El estado de Chihuahua ha sido gobernado históricamente por el PRI, salvo en el periodo de 1992 a 1998, por el panista Francisco Barrio Terrazas y actualmente por el también panista Javier Corral Jurado. En las elecciones estatales del 6 de junio de 2021, tienen derecho a participar nueve partidos políticos, ocho de los cuales cuentan con registro nacional y son PAN, PRI, PRD, Morena, Partido del Trabajo, Movimiento Ciudadano, Partido Verde Ecologista, Partido Encuentro Social y el Partido Estatal Nueva Alianza Chihuahua. Los nombres que se mencionan como posibles contendientes en busca de la gubernatura son, por el PAN, María Eugenia Campos, Presidenta Municipal de Chihuahua y el Senador de la República y también Coordinador Ejecutivo del Gabinete de Gobierno de Chihuahua, Gustavo Madero Muñoz. Por el PRI, Juan Antonio Meléndez, quien fue Diputado Federal, el Ex-Presidente Municipal de Chihuahua, Marco Quesada, Graciela Ortiz González, Ex-Senadora y Ex-Diputada Federal, Alejandro Cano Ricoff, Ex-Presidente Municipal de Chihuahua, y Omar Bazán, Ex-Diputado Local y Presidente del PRI en Chihuahua. Por Morena, Cruz Pérez Cuellar, Senador y Ex-Candidato a la Gubernatura, Juan Carlos Loera de la Rosa, Diputado Local y Coordinador del Programa de Bienestar en Chihuahua. Y finalmente, Juan Blanco Saldívar, Ex-Diputado Federal. Por la vía independiente está Héctor Armando Cavada, Presidente Municipal de Ciudad Juárez, y Jorge Alfredo Lozoya, Presidente Municipal de Hidalgo del Parral.